Pero si yo soy un teco sola y ni te voy a acordar de otro No es uno si me enamoré de ti Verás que de repente no es como no te dije a ti Es que tú me habías de cari a ti sin desgayar me te dije a ti Creo que te odio es que me enamoré de ti No puedo hacerte abrazarte yo a ti Es que creo que me enamoré de ti Porque si tú te quería pero no me atrevía No tenía sabor, tú no estabas yo ahí Yo iba a llorar Todos los dos tiempos a mí De verdad no sé cómo te cumple Si nunca te confesía a ti Porque yo te quería Que yo me enamoré de ti Ya me metí arrepentido de Que a ver, oye, a ti Confío a ser de ti Porque yo me enamoré de ti Si yo tenía insultos para dejar yo no me atreví Como lo haces que no sé cómo debe ser Monito yo así Dejarlo por mí no puedo hacer Lo hizo así Ahora déjame verlo Como no me llueve de ti Y esto no me hace Déjame así Quiero a ti Es que creo que me enamoré de ti No, ni déjame verlo Yo te quiero a ti Para la mujer de yo